Para las empanadas, sacue todos los ingredientes, la harina o la carne, coquina la masa con la carne adentro. Mis es receta es mis amigas abuela en la Colombia. Ahorror tiempo mis alate haciendo la empanada. Pretiene mostrarle la fina faña. Luego tuve que sacar la empanada de hora para que se infreñe. Esto toma algún tiempo. Luego tuve que sacar la empanada de hora para que se infreñe. Esto toma algún tiempo. La 50 en la salsa que compone de una mezala de hazeñas va hervida. Ahora que tengo todo preparado, ¿necesito una bebida? Donde esta la leche? ¿Dónde está 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 la leche? La empanada, delicioso. ¡Salud! ¡Sin imaginarte a mi corazón no existe sufrir! ¡Ya me marcharon sin decirte adiós! ¡Todo está deshecho! ¡Y me resignaré! ¡Pero tú pagarás lo que has hecho de mí! ¡Te dejo el corazón que un día te entregué! ¡No me quedas que hacen daño! ¡No me quedan penas! ¡Y se acabará!